Dos orujitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos orujitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son El tiempo sigue cambiando Hay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen cristalidad Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En un mundo que sigue cambiando Timbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo mis salidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo mis salidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Rompiendo mis salidas Rompiendo mis salidas Rompiendo mis salidas Rompiendo mis salidas Rompiendo mis salidas